¿Qué tiene? Ahora sí que no para. Ahora sí que no para. Se seca con salas. Es agua, vos. Es agua y se seca, gordo. A mí se me moja el coso, viste. No sé que alguien me dé una bolsa. Yo te doy una bolsa, sí. Bata, bata. Me moja el celular y me queda hasta la cola. Pero esa rueda, ¿cuál es? Esa masa, ¿cuál es la de la otra? Es de identidad. ¿Eh? No, no. No anda con esa rueda. Esa es la de la otra. Esa es la de la otra. No, no. No anda con esa rueda. No anda con esa rueda. No, no. ¡Siga, siga! LIQUIDELO, LIQUIDELO Tome, tome ¿Dónde? Arriba la mordaza y la alquicia Si Entre la mordaza ¿Esto? ¿Qué? Arriba la mordaza y la alquicia Esto Yo ya me había dado cuenta desde hoy Muchachos, que eso era re caserito Esto acá es para estirar la rueda Viste, porque tiene un estirador tipo la moto La mordaza ahí El disco Los virus Los virus Ahí abajo le puse una cinta, viste Y acá, esto acá es una cinta Porque acá tiene el número Y se la tapó porque esta bicicleta es robada Esta planchuela toda acá Más bien, esta planchuela acá No sé, también Made in Made in allá El Ministerio de Trabajo ¿De cuántas coronas es esto? Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tenemos un Alivio Acá también para estirar la rueda El chorizo este que le pone acá Este chorizo, es una cámara bicicleta Toda enroscada así Para que no Viste, porque la cadena Chicote acá, pas, pas, pas Y si no le pica el cuadro, viste Acá podemos ver Guara, no, espera que me arranca los dedos Acá podemos ver bien Ver bien la terminación de De la planchuela ahí Esta ruedita acá es para guiar la cadena Así que no hagas Tin, tin Acá tenemos los pedales Acá tenemos los pedales Porque esto también, la zapatilla con una traba Ahí, traga y a ver como ve que la traba Tin, tin Ahí va, viste En la parte de acá arriba Lo más salpado que tiene es esto acá y esto Y estas vainas acá le das así Le echás aire En la estación del servicio llevan aire también Llevan 40, 50 por ahí de aire Depende, vos la regula No descanses mal ayer A ver El de allá adelante Manillar IA, ponle Alemania IA, es la mejor Alemania del mundo Y este es el piloto Este es el piloto, Eddy Kraser, ponele Eddy Kraser Bueno Ahí hay uno sentado, a jugar, bolo Hay un auto, vete yo a ver un auto Si pa pasando un auto lo vas a saber hacer un mandado de los veis Si se mata ya ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¡Sale un willy! Eh, un ciclista Ah, pero a vos te pega cualquiera Ah, pero a vos te pega cualquiera Gracias.